¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Crash of Cards Nueva actualización, actualización navideña que mete Crash of Cards todos los años Y bueno, vamos a ver ahora de qué se trata, como veis ahí aparece ya el trineo Trineo que llevan ya muchos años metiéndolo en el juego Y nada, vamos a empezar viendo todo lo que hay Como puede ser, coche fusionado, siempre hay uno nuevo Como veis ahí abajo me aparecen 25, yo tengo 23 Puesto que el de la pasada actualización no lo conseguí tener Por la razón que os voy a contar ahora y es que no me ha salido un coche El coche Fluid, he estado intentándolo un montón y no lo he podido conseguir Así que vamos a pasar de momento de esta torreta que creo que se llamaba así Ese coche fusionado Y tenemos aquí este nuevo coche fusionado que no sé cómo será Pero tiene pintaza Necesitamos un regalo que ahora os diré cómo se consiguen Si no lo sabéis, para los que seáis veteranos imagino que ya os haréis una idea Y nada, tenemos todos los coches que se necesitan Camión de basura, camión de misiles y montacargas Necesitaremos que nos salga ese regalo Y luego no sé si maximizarlo en cajas Como iba diciendo, tenemos aquí este árbol navideño El cual deberemos de ir completando Recolectando madera, metal, tornillos, bolas navideñas Hasta conseguir llegar a esa estrella de lo alto del árbol La cual nos dará una recompensa mejor Tenemos varias fases Bueno, ir recolectando chicos Ya sabéis que os van a dar ese coche que se necesita para fusionar Qué más cosas os van a dar esos regalos Como he podido ver antes Tenemos nuevas pinturas Pinturas especiales Esta es brutal chicos, está guapísima A mí me encanta Es como muy del espacio Está muy guapa con esa animación La verdad que me parece de las mejores O la mejor del juego ahora mismo Tenemos esta un poco bola disco Que tiene un poquito de animación también Que está muy bien Y por último esta que me gusta menos Que es un gofre, ¿no? Si tuviera que elegir entre la del gofre y esta Quizás me quedaría con esta De la que ha habido mucho hate Porque bueno 20 millones de destrucciones Que te den solamente esta pintura Es un poco F chicos Pero nada que envidiar a esta Y quizás a la bola disco Para mi opinión, mucho mejores Mucho cuidado chicos Porque sí que hay algo que me emociona Que bueno, que me alegra un montón Y es que hayan metido esta nueva legendaria Llevábamos un montón de tiempo Sin nueva legendaria En Crash of Cards Pero un montonazo Y ya la han metido Esta Galaxia Coche legendario Que ralentiza Dos enemigos Hasta 5 segundos Vale 350 gemas 350 gemas Que tengo Como veis ahí He abierto muchas máquinas Tengo 850 gemas Me sobran gemas Para poder comprar Esta nueva legendaria Que si queréis verla Bueno Va a estar muy chido Suscribiros al canal Reventarme de verdad El botón de like Y por supuesto Darle a la campanita Para que mañana Cuando suba el vídeo Porque lo voy a subir mañana Y va a estar Muy 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 Farchero el vídeo Eh Os notifique Darle a la campanita Y chicos Insignias Parecen que hay Las mismas De siempre Estas son las que yo tengo No sé si habrá que conseguirla Primero para que luego te aparezca Coches nuevos Pues Dos comunes Dos raros Que bueno Ya sabéis Que tendréis que ir Abriendo ese árbol Para conseguirlos Épico A ver Épico nada Bueno Aparece ya por fin Supernova en máquinas Ya era hora Y la nueva legendaria Que mañana La tendremos en el canal Así que Campanita chicos Campanita Aparece por aquí arriba Si queréis Recolectar Todos esos materiales Para reclamar Los premios Bueno Las bolitas En los En las partidas Normales Mira Aquí por ejemplo Te aparece Si le das Las bolas De navidad Bueno Los materiales Que se consiguen En cada mapa Pues Porque en cada mapa Se consiguen distintos materiales Bueno Ya se me olvidaba Hay un No Bueno Nuevo mapa Está de vuelta El valle helado chicos Mapa de Crash of Cards Que quitaron hace mucho tiempo No sé por qué Bueno si Me doy una ligera idea De por qué lo quitaron Y es que Bueno apareció un tren Que no sé si aparecerá ahora Por aquí antes apareció un tren Aparecerá Bueno tú te metías en Esta partida Y te volvías a subir en el tren Chicos Hay un vídeo en mi canal Que bueno Explicaba Que si te subías en el tren Bueno Como pasaban por ahí coches Los destruías ¿Vale chicos? Los matabas Entonces Podías conseguir muchos cometidos De los coches Antes había también Como una estación En la que paraba el tren Paraba en un lado del mapa Y en el otro Hay un vídeo por ahí En mi canal Que lo explica todo Bueno el que te subías Te subías en el tren Y nada A dar vueltas Por el mapa Mientras Los jugadores Iban siendo destruidos Pues Se cruzaban por las vías Y bueno Y era un bug Una cosa que arregló Crash of Cache Nada Ahora es mucho más difícil Conseguir insignias Y nada más chicos Os dejo con esta imagen Del mapa helado Y este trineo Que define mejor que nada Esta navidad de Crash of Cache Y nada Voy a subir este vídeo Para avisaros Más que nada De que hay nueva actualización Y mañana Así que sí Estaros muy atentos Porque la legendaria Que se viene Va a estar muy guapa Like Suscríbete Campanita sobre todo Para que mañana No te pierdas el vídeo Y nos vemos En un próximo vídeo De Crash of Cache Venga Hasta pronto